Continuarán las lluvias por lo menos 36 horas más a consecuencia del paso de la onda tropical número 6 sobre la península de Yucatán. El día de hoy en la mañana pues ya la onda tropical número 6, el eje ya pasó aquí sobre el estado, ahorita se encuentra ya sobre la península de Yucatán. Esta onda tropical pues ya desde el día de ayer nos ha estado originando lluvias prácticamente en todo el estado. Tan solo en las últimas 18 horas las precipitaciones han alcanzado los 65 milímetros de acumulado y la dirección de protección civil prevé chubascos y lluvias fuertes e incluso con actividad eléctrica. Estas lluvias han sido moderadas principalmente en el sur que alcanzamos un promedio por ahí de casi los 65 milímetros de acumulado de lluvia en las últimas 18 horas y pues las lluvias de hecho van a estar generalizadas en todo el estado en el transcurso del día. Muy probablemente se puedan estar presentando chubascos, estos chubascos van a venir acompañados de actividad eléctrica. Mencionó que las temperaturas para el estado oscilarán entre los 35 grados como máximas y 21 como mínimas con sensación térmica de hasta los 38 grados centígrados. Para Notivision, José Palma.